Hoy vamos a conocer a un hombre marcado por la mala suerte. Su nombre, Eugene Christophe. Este francés nació el 22 de enero de 1885 en Malakoff, en las afueras de París, y falleció en la misma localidad el 1 de febrero de 1970 a los 85 años. Comenzó su carrera deportiva a los 18 años cuando abandonó la profesión de cerrajero para dedicarse de lleno al ciclismo. Fue 7 veces campeón francés de ciclocross y siempre se lo consideró un gran escalador. Debutó en el Tour de France en 1906 cuando acabó noveno, detrás del ganador René Potier, con bastantes puntos de desventaja. Recordemos que el Tour hasta 1913 se decidió por puntos y no por tiempo total del ganador. Comenzó a ser famoso cuando ganó la Milan San Remo de 1910, que fue bajo unas condiciones meteorológicas de terror. Con solo decir que largaron 71 corredores y terminaron solo 4, se pueden dar una idea de lo que fue esa competencia. La nieve azotó a todo el pelotón y cubrió la carretera, pero Christophe, con su experiencia en el ciclocross, se animó y bajó el puerto de Turchino con más de 20 centímetros de nieve en la ruta. Llegó abajo congelado y se metió en una casa porque fue lo único que vislumbró entre la niebla y la nieve. Estuvo allí 25 minutos y fueron llegando otros corredores junto al fuego de la casa. Pero Eugene vio pasar a 4 corredores a toda velocidad por la ventana y decidió salir y seguir en la carrera para disputarla. Otro corredor allí presente llamado Ernest Paul le dijo que estaba absolutamente loco. Incluso el dueño de la casa no le permitía irse. Lo tuvo que engañar diciéndole que solo saldría a buscar a alguien que lo llevara hasta San Remo para poder tomarse un tren hacia Francia. Volviendo a la carrera, luego del calvario que tuvo que soportar, ganó la clasicísima en solitario. Pero luego estuvo un mes en el hospital para recuperarse del congelamiento que sufrió en las manos y tardó casi dos años en volver a tener sus pulmones en buen estado para continuar con su carrera ciclista plena. Luego de esta gran hazaña, comenzamos con su historia y su mala suerte en el Tour de France. Más que nada, en dos momentos en particular. La primera y quizás la más famosa ocurrió en el Tour de 1913 cuando el bueno de Eugene llegó a los pies de los Pirineos para disputar la etapa 6, que pasaba por los temibles puertos de montaña de Aubisque, Tourmalet, Aspin y Peyresort. Christophe llegó a esa etapa como segundo de la general detrás de Defray. Y, como era considerado el mejor escalador del momento, se tenían grandes expectativas con respecto a su actuación. Su equipo, el Peugeot, sí, la famosa automotriz primero, fue una fábrica de bicicletas y tuvo uno de los mejores equipos de ciclismo del mundo, atacó desde la salida y pronto fundieron al líder. El bueno de Eugene comenzó a escalar el Tourmalet con una ventaja de algunos minutos. Llegó a la cima, se bajó para cambiar la rueda trasera y así conseguir un piñón más pequeño. Recordemos que en esa época todavía no existían las transmisiones en la bicicleta. Pero al comenzar el descenso tuvo la mala fortuna de que se le rompiera la horquilla. Estuvo llorando al costado de la ruta al ver perdida su posibilidad de ganar el Tour de France, ya que el reglamento en ese momento no le permitía cambiar la bicicleta. Al instante llegó un aficionado que le ofreció bajar a pie 14 kilómetros hasta el pueblo de Saint-Marie-de-Campagne. Donde había un herrero que tenía una fragua y le permitiría reparar la bicicleta. Allí tardó casi 3 horas en terminar el trabajo, ya que el reglamento tampoco le permitía recibir ningún tipo de ayuda. Logró finalizar la etapa entre lágrimas y luego el Tour de France en la séptima posición final. Porque además, para colmo, un comisario deportivo que bajó con Eland hasta la fragua para revisar que todo estuviera dentro de la legalidad, lo penalizó con 10 minutos porque un niño de 7 años lo ayudó accionando el fuelle de la fragua. El bueno de Eugene perdió los estribos y le dijo que se podía meter los 10 minutos por donde todos nosotros nos imaginamos. A raíz de esto se ganó una estatua en su honor en el pueblo donde realizó la hazaña con una horquilla en la mano. El otro logro deportivo de Eugene Christophe es que fue el primer ciclista en vestir en Milo John el 19 de julio de 1919, cuando se introdujo esta distinción. Pero luego tuvo varias averías mecánicas en casi todas las etapas. Y, a pesar de que las crónicas de la época lo nombraban como el hombre más fuerte de la carrera, quedaría descartado para el triunfo final. El gran Eugene Christophe. Un hombre con mucha mala suerte y una nueva leyenda del ciclismo que conocemos en el leñero.